Y ahora vamos a ver una glicinia que, como os decía, ha poblado varios árboles de esta zona cercana al miño. Vamos a verlo más de cerca. Ahí veis la glicinia. Como ha subido apoyándose en el tronco y la copa de estos árboles. Y está colonizando todo este arbolado. Fijaros allá arriba donde llega y cómo va expandiéndose por varias zonas. Vamos a ver ahí el miño. Lo vamos a mostrar un poquito de cerca. Ahí está el miño, fijaros. Aquí en Vilanova de Cerveira a 1 de mayo de 2014. Y ya vamos a dejar aquí este vídeo sobre el rosal y la glicinia en este espléndido 1 de mayo de 2014. Espero que os haya gustado este documental y sigáis visitando mi canal. Hasta pronto amigos.